La cámara hiperbárica con la que cuenta el Hospital General está dando el servicio a gente que así lo requiere y que necesita varias sesiones al día, pagando una mínima cantidad para beneficiar a las familias. Esto de acuerdo a Arturo Villanueva Marrufo, director del Hospital General. Referente a lo que son los costos y servicios, están al alcance de la población, tiene un costo mínimo, no lo tengo en este momento el concepto administrativo, pero a pesar de ello, el área de trabajo social hace una calificación dependiendo de su estatus socioeconómico y el paciente recibe el tratamiento. La cámara hiperbárica está equipada para manejar al mismo tiempo cuatro pacientes en su interior, en la cual pueden recibir el servicio de oxigenación de tejidos. Esto quiere decir que podemos manejar hasta doce pacientes en la mañana y de ocho a doce pacientes en la tarde. Podríamos manejar un promedio de veinticuatro pacientes como máximo en lo que es al día, o un mínimo de cuatro pacientes, dependiendo de la solicitud y los servicios. Cada paciente puede tener un tratamiento mínimo de diez tratamientos, un máximo de cuarenta, sesenta tratamientos, dependiendo de lo que requiera o necesite. Conforme van terminando sus tratamientos, se van abriendo los espacios para otros pacientes. Entonces, nunca hemos tenido saturación de servicios, sino todo lo contrario, están a la disponibilidad de las personas que así lo requieran o lo necesiten. Con imágenes de Julio May, informó para Canal 10, Landi Vera. Gracias. 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 Gracias.